Y regresamos rapidísimo. Oigan, ¿acaso Shakira le mandó una indirecta a Clara Kia? Y es que, miren, la cantautora colombiana publicó una foto en la que se ve sombreada la mitad de su rostro, haciendo un contraste y escribió qui oscuro, que es una palabra en italiano, que es claro oscuro, la cual es una técnica de dibujo que desarrolla la luz y la sombra. Yo les pregunto, ¿esto es pura casualidad o es causalidad? La segunda, hermano, la segunda. Claro, pero por el nombre de Clara Kia, que es tal cual el inicio de esta palabra que ella postea y pues que todos sabemos ya que es la nueva pareja de Gerard Piqué. Yo no sé, yo digo que es innecesario que haya hecho eso porque podría haber dicho sombrero negro y no pasaba nada. No es que dijéramos, ay, eso es un claro oscuro. Creo que también nosotros estamos yéndonos a la especulación. A ver, si tú tienes una bronca con alguien y se llama y pone a distancia. A discreción. O sea, o sea... Oye, me gustó. O a discreción. O adicción. O a dis... O sea, es tirarle un madras, ¿no? Sí, yo creo. Y aparte recordemos que apenas hace unos días se filtran unas imágenes de Piqué supuestamente abandonado en la final de la Kings League, que es donde él trabaja, y supuestamente ahí lo vemos regañando a los hijos de Shakira por las actitudes, decían que era molestia, que sí le estaba a Milán, sobre todo, que lo estaba regañando, que Milán trataba de... Que es el hijo mayor, trataba de no darle la cara y dicen que en esa misma final estaba Clara Kia, aunque no hay imágenes. Entonces yo creo que de ahí viene el chiaro puro. Y que también a uno de los hijos lo olvidó en un centro comercial, una cosa así. Entonces que estaba Shakira pues muy molesta y venía entonces esta publicación. ¿Se le olvidó el niño? Algo hizo que molestó a Shakira, tanto esto como lo que menciona Lalo. Ay, a qué padre no se le olvidó el niño. Algo había de eso, pero... ¿A poco no nos han olvidado alguna vez sus papás? No, sí, a mí sí. Ah, claro. Eso le pasa a todos los papás. Creo que yo me les perdí, más que me hayan olvidado. Pero creo que sí pasó. Y también, punto y aparte, como mercadotecnia, trabajo, lo que le quieran llamar, pues le ha funcionado, ¿no? Entonces esta misma formulita de seguir monetizando. Pero ya es muy ardida, la verdad. Yo estoy viendo ahí a Piqué que está regañando a sus hijos. No solamente son hijos de Shakira, es el papá diciéndole con la manota así, le está diciendo algo a su hijo y tiene todo el derecho como papá de corregir, ¿no? Si se portó mal el chamaco, si no quiere hacer lo que le dice, pues trae su hijo y tendrá. Sí, es que... ¿Eh? Uy, 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 qué mala onda. Porque ahora resulta que no le puedes ni llamar atención a tus propios hijos. Sí, eso sí. Bueno, pero también sabemos qué llegaron los hijos a decirle a su mamá que les haya dicho el papá, ¿verdad? Pero aún así, a ver, volvemos a lo mismo. Es Piqué regañando a sus hijos. O no, a lo mejor también está platicando del fútbol. Pero la pobre clarita, ¿qué culpa? La generación Mazapán... La generación Mazapán ya amenazan con... Te voy a reportar de aquí. A la Comisión de Derechos Humanos porque... Yo veo a Piqué haciendo así, haciendo... O sea, está haciendo así de que los está regañando, sí, a todas luces, pero son sus hijos y la claraquía o calarachía o como sea, porque no me cae bien, pues no aparece en el cuadro. Por manifestar el teno, las microexpresiones, veamos. Oigan, vamos a darle vuelta a la información.